Pues hoy vengo con muchísimas ganas de grabar esta reacción, básicamente porque mi compañero y amigo Tade pues ha sacado una nueva canción, J Tade Is Back, y esta vez con una colaboración, Galo Towers, que es otro chico que también conocí en mi estancia en Perú. Como sabéis, he estado por Perú. Pues básicamente, esta canción Fuimos, sé que tiene también un mensaje de trasfondo, digámoslo así, y que tiene mucho sentimiento, incluso él, que ya os digo, he hablado con él, le dije que iba a hacer una reacción, si no le importaba y demás, como siempre. Y bueno, básicamente, sé que hay un mensaje de fondo, y que incluso él dice que es una de sus mejores canciones. Vamos a verlo, vamos a reaccionar, y antes de todo, suscríbete al canal, dale like y comparte el vídeo si te gusta la reacción, y te dejo la canción original abajo en la descripción, para que puedas disfrutarla, porque ya os digo, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Y también te dejo por aquí mi Instagram. Vamos para allá. Pues una vez ya tenemos todo el vídeo aquí, solo falta darle al play. ¡Vamos! Ojo, el ritmo empieza muy bueno, ¿eh? El ritmo que tiene ya de principio es muy bueno, ¿eh? Lo digo en serio. La base me mola. Y sabéis que a mí muchas veces, si me gusta la base, ya está. Puedes decir lo que quieras. Ya la letras, y encima si le complementas con, digamos así, un mensaje de fondo, y sentimental, como creo que tiene pinta que es esta canción... ¡Explosión! Vamos para allá. Duras declaraciones. Duras declaraciones. Pero sé que realmente el tema tiene más trasfondo, tío, ya os digo. Mola, la canción de momento a mí me gusta mucho. ¿Este, este trozo? ¿Este trozo? Hace mucho tiempo que yo ya no siento... Todo lo que fuimos se fue con el viento. ¿Qué quieres de mí? Ya lo comprendí. Lo nuestro era un cuento. Hagas lo que hagas, ya no quiero verte. Todo lo que fuimos se fue de repente. Ya os digo, la primera vez que reaccionó el videoclip, pero la canción, que era el que no la he escuchado porque la sacó, y leí, bueno, y se lo dije, le dije, es muy buena, tío. Pero cuando ya vi que sacó el videoclip, dije, reacción is here. Y ya os digo, de verdad, me gusta, me gusta. Lo digo muy en serio. Y tengo que decir, porque hay que decirlo, Galo tiene una voz tremenda. Galo Towers tiene una voz tremenda, os lo digo en serio. Lo conocí en persona, nos tocó con la guitarra cuando estuvimos en su casa, y ya sabéis, bueno, Galo es el que nos llevó al Callao, el vídeo del Callao en el cual el Tade y el Gingasho de Trolean, pues él estaba ahí también, ya os digo. Muy buen chico, eh. Le digo en serio, muy buen chico. Y la voz que tiene es increíble. Me gusta la combinación, tío. Me gusta la combinación de Tade y él. Como ha bajado y ha cambiado totalmente la canción, eh. Es muy buena. Ahora lo digo en serio. Es muy buena. Me gusta esta canción. Mira que el Tade tiene buenas canciones, y esta fácil la pongo en el top 3. 100%. 100% la pongo en el top 3. Sin duda. Sin duda. No sé si ponerla la primera, porque la de Chibolo también es muy buena. La que tiene de Chibolo es muy buena. Y la de Lima que subió, también me gustó. O la de... Oh, Perú. Cuidado, cuidado. Y empezamos a sacar y aquí... Y a lo mejor ya no es top... Sí, no. Para mí es top 3. Para mí es top 3. Tiene muy buenas, pero esta... De la mejor, sin duda. Eh, ¿y este cambio? ¿De música? ¿De música? ¿Este eres tú, Tade? ¿John, eres tú el que pone esa voz de fondo? Por todo YouTube, tú no paras de llamarme... Escuchar esta voz, ¿eh? ¿Sabes que a nuestra historia le puse punto y aparte? Pero ahora tú no dejas de pensar en mí. Pero yo a esta historia ya le puse pino. Todo lo que me decías era una mentira. Todo lo que me decías era fantasía. Muchísimas gracias a voz, ¿eh? Yo ya no te creo, no estoy para eso. No caigo en tu juego. ¡Uh, cumbia! Hace mucho tiempo que yo ya no siento. Todo lo que fuimos se fue con el viento. ¿Qué quieres de mí? Ya lo comprendí. Lo muestra gran cuento. Hagas lo que hagas... Tengo que decir que ya me la sé, ¿eh? Ya me la sé, ¿eh? Ya me la sé. Es que es muy bueno. Es muy buena esta canción. Lo digo en serio. Me gusta mucho. Me gusta mucho y me la he aprendido en nada. Es muy buena, tío. John, me ha probado, tío. Mi bien. No vengas aquí. Ya fuera de aquí. Fuera de mi mente. Todo lo que fuimos se fue de repente. No vengas aquí. Ya fuera de aquí. Fuera de mi mente. Buenísimo. Buenísimo. Pues me ha gustado un montón. John, 10, tío. 10 de 10. Y tengo que decirte una cosa, tío. Bravo. Bravísimo. No sé si has escrito tú toda la canción como haces con las otras. O te ha ayudado Galo o la habéis hecho los dos. No tengo ni idea. Eso sí que no te lo he preguntado. Me lo podrías dejar aquí en los comentarios, si quieres. Y te digo, aún así. Bravísimo, tío. Muy, muy, muy buena. De verdad. Felicidades también a Galo por su pedazo de voz. Galo Towers también. Seguirlo, chicos. Dejaré su Instagram también aquí abajo. Así que ya sabéis. Grande, chicos. Brutal canción. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete. Comparte el vídeo. Y nos vemos, chicos, en el siguiente. Adiós.